Existen fenómenos que requieren ser investigados con la mayor tecnología para poder encontrar los rastros de apariciones tal vez rastros de otros mundos, rastros inexplicables los rastros del inconsciente porque en la oscuridad de nuestros miedos podemos encontrar mucho más de lo que creemos Buenas noches, hoy en rastros vamos a investigar una ciudad envuelta en grandes misterios Relacionada directamente con la figura de su enigmático fundador, Francisco Piria Hoy investigamos Piriápolis Piriápolis, es una ciudad balnearia uruguaya del departamento de Maldonado sede del municipio Mónimo, ubicada a 98 kilómetros al este de la capital, Montevideo Se encuentra rodeada de cerros y enmarcada en un halo de grandes misterios alimentados por la vinculación que habría tenido el propio fundador con conocimientos ocultistas Francisco Piria Fernando Juan Santiago Francisco María Piria Grosso nació en Montevideo el 21 de agosto de 1847 Muy pronto pierde a su padre y por tanto su madre lo manda a vivir con un tío, un jesuita que lo cría o lo educa de alguna manera en Italia él conoce algunos lugares de Italia y luego vuelve y él cuenta que ese año, ese 1853 muere el padre estando él allá 1857 durante la epidemia de fiebre amarilla muere la madre Cuando vuelve se vuelve rematador y se convierte en un personaje muy pero muy bueno en los negocios Le pasó todo lo que nosotros tememos que nos pase Perdió a sus padres de niño, perdió a su esposa ya de adulto Perdió todo lo que tenía, o sea que fue atacado por todos los flancos y eso hizo que cada vez saliera más fortalecido de cada una de esas situaciones Pienso que es un ejemplo de vida absolutamente enorme Es interesante la figura de Piria, ¿por qué? Porque tiene luces y sombras, ¿no? En historia todos tienen luces y sombras Podríamos decir, utilizó ese ingenio que tenía muchas veces para timar, podríamos decir, a la gente Hay una historia muy interesante sobre Piria que tenía una especie de corte y confección donde confeccionaba una pieza que se llamaba Remington Entonces, en aquella época donde había levantamientos revoluciones todo el tiempo él pone una especie de aviso donde dice venga a buscar sus Remington a tal lugar y todo el mundo iba a buscar el arma, el fusil Remington y él terminaba vendiéndoles dice que vendió más de 5.000 de esas piezas que él había hecho de esa ropa que él había hecho, que él había confeccionado En 1890, este hombre fundó un establecimiento agroindustrial en los alrededores del Cerro Pan de Azúcar y allí conoció las bondades que tiempo después pasarían a llamarse Piriapolis Para él, ciudad turística por excelencia El tema de Piriapolis, él en Piriapolis dio trabajo a mucha gente en un lugar que en ese entonces era un desierto Después empieza a principios del siglo XX a fraccionarlo Después construye el castillo de Piria Hay un capítulo aparte de lo que es el castillo de Piria y su relación con el esoterismo, su relación con Pitamiglio Era espiritista, eso lo comenta él Incluso publica, ha llegado a publicar con, vamos a decir, pelos y señales sesiones de espiritismo con Eusapia Paladino Dentro del circuito esotérico de la ciudad existen tres grandes pilares los cuales son la fuente de Venus El castillo de Piria El castillo de Piria Y el Cerro del Toro Este imponente cerro, visible desde cualquier ángulo de la ciudad se lo considera el más místico de todos El Cerro del Toro, allá por 1760 es utilizado como un puesto de vigilancia de la costa Allá por los principios de 1900 está de moda el agua mineral y Piria descubre en Piriapolis fuentes de agua mineral Entre ellas la del Toro y ni corto ni perezoso, allá en 1911 que inaugura el toro, coloca el toro allí Piria la promueve como agua radiactiva Piria fue quien puso, compró el toro en Francia en la fundición de Valls de Osne y lo instaló allí Las escaleras laterales, esos como hemiciclo que sube no son de la época de Piria estamos hablando de, son construcciones allá de la década del 50 por allí, de 1950 Piria cuenta que encuentra mucho elemento de presencia indígena objetos como goleadoras, puntas de flecha Está claro que a la figura de Francisco Piria nos envuelven grandes misterios pero existe una gran discusión si es que era él alquimista o no La simbología que existe actualmente y que ha pervivido aclaro que ha pervivido es general y no puede identificarse específicamente con alquimia si con alguien que tenía ciertas intranquilidades filosóficas por supuesto que sí y desde el punto de vista esotérico sí se pueden armar algunas tramas En lo personal y siendo un investigador de alquimia no encuentro elementos para afirmar esta condición pero sí encuentro elementos para confirmar de que tuvo que haber tenido una trayectoria o haber profundizado sobre los temas esotéricos bastante Era admirador también de Allan Kardec que era toda una novedad es decir, el espiritismo a principios del siglo XX, fin del XIX era una novedad, estaba muy de moda Y Piria es un gran ejemplo de un personaje que ha sido mitificado que es importante es importante, tiene sus luces y sus sombras tal vez, a mi parecer, bastantes más sombras que luces pero bueno, de alguna forma no deja de ser el creador de una ciudad y esa ciudad obviamente le va a rendir pleitesías Mucho se habla de la figura de este alquimista de lo que realizó, de lo que no realizó y se desconoce mucho del sentido de su obra y el por qué construyó determinadas estructuras Más allá de esto Piriápolis en sí mismo guarda mucha energía no sólo por sus símbolos sino por su naturaleza Estamos muy tarde en la noche pero estamos en un punto energético crucial e importante David, ¿dónde estamos? Estamos en el Cerro del Toro en un monumento que fue construido para marcar uno de los centros, como vos decís, más importantes Acá mismo venía el Francisco Piria Sí, se dice que en este punto se reunían las personas y se convirtió en un símbolo de peregrinación Ahora, en este altar el sacerdote o quien dirigía esa reunión tenía que recostarse en este altar para recibir la energía del lugar O sea que es un punto no se puso el altar acá en este lugar porque sí, sino que es un punto energéticamente medido para que suceda o supuestamente suceda esto que estás diciendo de energizarse Exacto Además está a la derecha del toro ¿bien? En una zona muy proyectiva Bien Recibiendo tanto a nivel de la naturaleza como del suelo, a nivel geopatológico Y una vez que sucedía eso quedaba en mejores condiciones para conducir la ceremonia Sí, y se conectaba con todo Piriápolis Bien O sea que nosotros si podemos hacer esa especie de ritual podría ser si es que esto es real algo muy poderoso Esa persona se convertiría en un nexo entre lo espiritual y lo físico O sea que alguien de nosotros estamos con Henry Está Jorge Que creo que ya la ve venir porque uno de nosotros se va a tener que acostar en este altar y creo que Jorge está ganándose todas las fichas No sé Chacé el palito más corto Lo hacemos ¿Lo hacemos? Sí Bien Entonces lo que vamos a hacer es que Jorge se recueste tal como David cuenta que lo hacían los sacerdotes o quienes dirigían las ceremonias en ese momento a ver si podemos primero medir algo con los equipos que trajimos mientras estás acostado y segundo si esto afecta de alguna manera las investigaciones que tenemos más adelante ¿Bien? Igual ¿Sí? Y hay que hacerlo Lo hacemos Bien Dale Vamos Esta persona se convertirá en un nexo entre lo espiritual y lo físico Entre lo espiritual y lo físico Mientras Jorge y David se preparaban para este ritual Comenzaron los desperfectos eléctricos Bien Ya está Jorge en este altar y nos proponíamos hacer alguna experiencia pero Javier se quedó sin sin batería de forma bastante extraña Es quien está detrás de cámara Estamos con los teléfonos en la mano para tener luz porque también hemos tenido algún desperfecto lumínico Y nos proponíamos a medir con el Melmeter ¿Sí? La variación de campos electromagnéticos alrededor de Jorge Pero para aquellos que han visto el programa o conocen el dispositivo saben que aquí aparecen los números Sin embargo desaparecieron los números del equipo ¿Sí? Y la batería la pusimos hace menos de una menos de una hora Y esto que está pasando acá es que en nuestros handys están apareciendo estas interferencias estas interferencias a veces con algún sonido con alguna voz como pueden como pueden ver ¿Sí? Que supusimos que era alguna señal de algún radioaficionado o de alguien que podía estar interfiriendo pero prendimos el Rempod que está allí y siempre que nosotros utilizamos el Handy el Rempod se enciende y ahora se está encendiendo el Handy y el Rempod no se enciende vamos a hacer una experiencia para que ustedes lo vean vamos a encenderlo ¿Sí? Hola Ahí lo ven ¿Alguien contestó hola? Sí Alguien contestó hola y sigue encendido el Rempod Analizando este audio en postproducción nos dimos cuenta de que la voz que sale por el Handy es exactamente igual a la de David Hemos documentado en otras investigaciones donde también se denunciaba la presencia de indígenas en el pasado este tipo de manifestaciones imitando la voz de los investigadores y en el Cerro del Toro Piria cuenta que encuentra mucho elemento de la presencia indígena Vamos a encenderlo ¿Sí? Hola Ahí lo ven ¿Alguien contestó hola? Sí Ahí lo ven ¿Alguien contestó hola? Sí Hola Varios minutos después de que Jorge se mantuviera en ese altar David decide que se completó el ritual ¿Cómo te sentís Jorge? Bien ¿Sí? Bien, bien ¿Sentiste algo? Opa ¿Sentiste algo extraño? ¿Algo distinto? No Tranquilidad Mucha tranquilidad La verdad Eso Se prendió sola la luz ¿Se prendió sola la luz? Sola Bueno Sí Se acaba Ahora la apague Les explicamos Javier está obviamente filmando tiene una luz LED sobre la cámara y se acaba de prender sola justo cuando Jorge empezaba a hablar Incluso me sorprendió a mí que te estaba mirando como quedaste iluminado porque era de una forma bastante perfecta para lo que nosotros estamos viendo seguramente para ustedes quedó un poco sobreexpuesto Y aparte de esa luz es bueno aclarar que para que se encienda hay que presionar Un botón Un botón no es que Sí, sí Javier está bastante lejos de lo que es para activar el botón Es curioso Es más que entendible que haya personas que al ver estas imágenes puedan llegar a creer que de alguna forma alguien pulsara el botón de encendido de esa luz que está encima de la cámara Henry se encontraba apartado después David Nacho y yo frente a cámaras y Javier operando la cámara Ninguno de nosotros accionó el botón que prende esa luz que está encima de ella que para hacerlo hay que presionarlo Por lo tanto ¿De qué forma qué fuerza física impulsó a ese dispositivo a encenderse? ¿Cómo te sentís Jorge? Bien ¿Sí? Bien, bien, bien ¿Sentiste algo Opa ¿Sentiste algo extraño algo distinto? No Tranquilidad Mucha tranquilidad La verdad Eso Se prendió sola la luz ¿Se prendió sola la luz? Solo El Cerro del Toro es uno de los puntos elegidos por Francisco Piria para activar una red en todo Piriápolis y seguramente en todo Uruguay energética y alquímica y de lo que podamos conocer o acercarnos a investigar seguramente sea solo una pequeña parte de todo lo que hay por descubrir Luego de varias horas investigando en el Cerro del Toro nos reunimos a evaluar lo que experimentamos en ese lugar Bueno muchachos vivimos una experiencia bastante extraña en lo que es el Cerro del Toro y a mí lo que me llamó la atención fue que comenzó esa actividad cuando nombramos a Francisco Piria en medio de la sensación que habían dos tipos de fenómenos uno tiene que ver con el lugar en sí como decía David la energía del lugar evidentemente hizo mella ya sea en las interferencias en la descarga de las baterías sobre todo del Handy que fue el de los más misterioso pero también como vos decís cuando se nombró o se invocó de alguna manera a Piria ahí se dieron los otros fenómenos más extraños creo que conviven un poco ahí las dos cosas capaz que uno se retroalimenta del otro a mí el que más me llama la atención si bien todos tienen su peculiaridad es la luz que se prendió porque me parece el más físico en lo potente que tiene que ser porque esa luz al tener ese botón que hay que presionarlo y no es un leve toque entonces es algo poco usual ver eso y esas luces no se prenden así nomás no es un defecto que pase constantemente es la primera vez en todos los años que tengo de televisión que veo que se prende una luz así arriba de una cámara ¿sentiste algo extraño? ¿algo distinto? no tranquilidad mucha tranquilidad la verdad eso se prendió sola la luz se prendió sola la luz yo veo que todo Piriápolis en sí funciona como un gran cerebro interconectado y todos esos puntos como el Cerro del Toro la Fuente de Venus vienen como a potenciar y generar fuertes manifestaciones ahora en ese momento no solo está dándose lo espiritual energético sino también como vimos lo tecnológico que empieza a ser alterado y lo físico porque ya me han contado en más de una ocasión que se ven fenómenos físicos pero bueno insistía con lo de Piriá por el hecho de que ahora vamos nada más y nada menos que al castillo de Francisco Piriá David ¿vos tenés alguna percepción respecto al castillo en sí? yo lo que siento hoy estuvimos pasando cerca también y es como es esa figura de no puedo decir Francisco Piriá pero sí como un protector que está ahí en el castillo y que está observando todo lo que estamos haciendo bien bueno vamos a ver qué nos espera vamos a ver a mí Piriá me fascina la historia que estuvimos contando en forma parcial todavía pero creo que es una de esas historias de vida que tenía tanta incidencia en tanta gente que creo que creas o no un remanente psicológico al menos dejó como legado exacto no y además de lo que se hablaba del tema de estos rituales o sea se habla de supuestos ¿no? sí o ceremonias al menos ceremonias que apuntaban a algo energético esotérico exacto así que bueno vamos a ver qué nos espera vamos por ahí con el equipo completo nos dirigimos al castillo de Piriá el cual nos esperaría con sus diversos ambientes y sus misterios seguramente para mostrarnos algunas experiencias que no esperábamos lo que vamos a hacer ahora es una recorrida junto con David como hacemos habitualmente para ver qué es lo que vas percibiendo David y bueno como en cada investigación ir ya conociendo el lugar desde la perspectiva de tu capacidad de percibir bien bien eso fue vale decir que estamos desde que llegamos a armar es muy tarde ya en la noche estamos escuchando ruidos voces como si el castillo estuviera en movimiento como si hubiese gente moviéndose que es alguna de las cosas que denuncian las personas que han vivido aquí tu capacidad de percibir bien 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 bueno cabe destacar que somos las únicas personas físicas dentro del castillo pero que estamos muy acompañados por un plan espiritual bien bueno vamos a ver si lo que David está percibiendo desde ya se puede documentar en equipos bien vamos a comenzar la recorrida bien vamos la gente de la cocina si es una zona bastante pesada energéticamente en esta zona se ve como la figura de un niño que está sentado en donde frente a vos si justo estaba por decir que tengo la sensación esa en el rostro en la silla si bien David tuvo esta percepción y yo tuve esta reacción física los equipos no documentaron nada fuera de lo normal en este lugar sin embargo esto cambiaría rotundamente un poco más adelante en la investigación hay una energía muy fuerte acá arriba se siente el cambio vi vi pasar la figura de un hombre hacia allá ¿puedes golpear? ¿puedes golpear? franciscopidia ¿alguien susurró? ¿o violón bajo? no yo escuché ir para ese lado atrás tuyo franciscopidia varios factores interesantes se presentan en esta imagen porque si ustedes notan observan que en el momento que esa voz se escucha la cual Javier percibe a través de los auriculares o sea que fue captada por el micrófono a la cámara yo giro la cabeza y miro exactamente hacia la dirección donde estaba Javier porque para mí era claro que venía desde ese lado y además hay otra cosa que es sumamente interesante no es una psicofonía o una parafonía algo que se escuchó a posterior y en la edición no en el momento en el lugar lo captamos con nuestros sentidos estaba notando una presencia evasiva que nos acompañaba a lo largo de la investigación pero tenía una característica interesante que cuando nosotros no estábamos observando se acercaba por lo que invité a Nacho a aproximarse a esa zona y acercar su mano para ver si obteníamos algún registro la puerta dirigita a la puerta pero no entre solo entra a tu brazo porque no se deja ver ¿y qué puerta? esa ¿derecho ahí? mete tu mano por detrás del vidrio sin mirar sí ¿esta? sí que meta mi mano atrás del vidrio así no mires no mires mirá para otro lado y preguntá ¿cuál es tu nombre? no te estoy mirando ¿me podés hablar? no te estoy mirando ¿me podés hablar? dentro de la investigación David decide realizar un novedoso experimento en el cual se van a utilizar luces les recomendamos a aquellos que tengan algún tipo de foco epiléptico que se alejen momentáneamente el televisor lo que vamos a hacer es aplicar un aparato que genera diferentes ritmos de luz bien buscando no solo ampliar nuestra percepción para poder percibir lo que está sucediendo sino que llama la atención en el plano espiritual y es como hacer un llamado de todo lo que esté dentro del castillo a donde estamos ahora bien ¿y cuál es la explicación vamos a decir o la hipótesis que se maneja de por qué esta luz hace eso lo que buscamos trabajar es la glándula pineal la cual es un gran centro perceptivo y está regulada también por cómo absorbemos la luz eso por un lado sobre nuestra percepción por otro lado en el plano espiritual la luz cuando está activada con diferentes personas tiende a llamar la atención bien bueno guíanos entonces y vamos a comenzar con este ejercicio hay algunos aparatos sobre la mesa el Sv7 y está el RENPOD que detecta variaciones electromagnéticas bien en cierto momento lo ideal es que esa luz también se apague tenemos una cámara de visión nocturna también porque así solo esta luz altera la luz igual la cámara esta va a tener la luz que tiene exacto bien voy a aumentar la intensidad voy aumentando la intensidad a medida noto que está llamando la atención en el plano espiritual bien voy a aumentar un nivel más y voy a abrir la puerta para permitir que pase cualquier energía pasarme la cámara Jorge ¿querés hablar con él? él estuvo en su altar en el cerro del toro esa persona se convertirá en un nexo entre lo espiritual y lo físico entre lo espiritual y lo físico lo que estaba con nosotros en el cerro en aquel lugar nos acompaña aquí nos acompaña aquí bueno acabamos de terminar David esta experiencia es raro porque si bien no se documentaron a simple vista a simple vista fenómenos hay que revisar demasiado claro hay que revisar pero demasiado notorios por lo menos queda como una sensación de que algo algo cambió pero bueno vamos a seguir la investigación era un ejercicio de activación exacto vamos a seguir la investigación vamos a volver a la base a cargar un poco las baterías de los equipos a reorganizarnos y seguimos la investigación bien vamos perfecto hasta aquí fueron experiencias de la primera parte de la investigación nada más ahora vamos a dividir el equipo David y Jorge se van a la parte superior del castillo mientras Nacho Javier y yo nos vamos a dirigir a la cocina donde previamente David había percibido la presencia de un niño en el ¿Te gustó una música? Me pareció así ¿Dónde viene? ¿Otra vez? Me pareció como de piano, ¿no? Sí ¿Te gustó una música? Me pareció así Una de nuestras cámaras fijas estaba dirigida directamente al único piano que existe en el castillo Como podrán apreciar, nada extraño se grabó en el momento que David y Jorge escucharon estas supuestas notas Por lo que esto para nosotros queda sin explicación aparente Mientras esto sucedía con David y Jorge en la parte de arriba A nosotros en la cocina Nos esperaría una experiencia que los va a sorprender ¿Qué? 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 ¿Era pequeño? Era pequeño, sí. Estaba hacia este lado, ¿no? Hacia allá. Era algo como que estaba arriba de la mesa, como... Sí, como arriba de esa sillita o ese mueble. Ahí está, mirá. Está ahí. Está ahí. Estaba ahí. Era algo pequeño. Arriba de la sillita. Sí, exactamente. Es interesante destacar que aparecen aquí figuras en la cámara de registro biométrico. Y en cada una de ellas, si notamos bien, no hay nada en el entorno que haga confundir el software como para hacer representarlas allí sobre el monitor. Nosotros, en el contraste entre la cámara de registro biométrico y la cámara de Javier, podemos apreciar fehacientemente este hecho. Entonces, esas imágenes que aparte eran pequeñas, correspondiendo a lo que David había mencionado de que era un niño, son sumamente atractivas e interesantes como para analizarlas en profundidad y tratar de llegar a pensar qué es lo que allí se presentaba y se manifestaba y desaparecía. ¿Te puedes acercar a Henry? Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Como un quejido y un niño. Sí, yo lo escuché a la cámara. ¿Sí? Entonces, capaz que está por acá, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Qué sentiste? ¿Y eso? ¿Lo escuchaste, Javi? Sí, sí. ¿Quién está acá? Cuando vos preguntaste, ahora, al final, una voz de un niño o un niño, en ese momento. ¿Qué sentiste? Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Yo me voy a quedar acá en la puerta, donde estaba hoy. ¿Sentiste? ¿Y eso? ¿Lo escuchaste, Javi? Sí, sí. Venía percibiendo esa presencia de un niño a lo largo de toda la investigación. Por lo que no me extraña que la cámara lo registre en diferentes zonas de la cocina. Ahí, mírenlo. Mírenlo. ¿Lo ven? Sí. Está en la escalera. Al pie de la escalera. No hay nada ahí que pueda confundir a la cámara. ¿Podés levantar un brazo? Mirá, mirá, mirá. Ahí, justito levantó. Se fue. Y se fue, pero levantó el brazo. Sí. Se fue como para arriba. Esta es de las mejores capturas que hemos tenido con la cámara. Y es otra vez una figura pequeña. ¿Podés levantar un brazo? Mirá, mirá, mirá. Ahí, justito levantó. Vuelve a aparecer en la cámara de registro biométrico una figura con dimensiones pequeñas. Y levanta el brazo justo en el momento que se lo pido. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver si la energía que siento que está alrededor nuestro se puede aproximar. Algo que nos quiera decir. ¿Cómo te llamas? Acércate. 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 No sé, me pareció extraño porque no ha habido motas de polvo. Pero como una pequeña esfera luminosa que ascendió. Habría que ver después. Pero no ha habido hasta el momento una sí. Por eso me llamó la atención. Durante toda la investigación, no nos encontramos, no observamos en las pantallas de la cámara de visión nocturna, ninguna mota de polvo, ningún insecto que al ver reflejada la luz pudiese parecer eso que aquí se nota y se distingue claramente. Una luminosidad que asciende y que, por coincidencia o no, es el preciso instante en que el SB11 presenta una interferencia. Nosotros, en principio, lo adjudicamos a lo que se conoce como una OR. Bueno, recién terminamos la investigación aquí en el Castillo de Piria. Y, como era de esperar, nos dejó, la verdad, bastante actividad y también algunas conclusiones. David, ¿qué es lo que pudiste sentir? ¿Cómo viste esta investigación? Fue una investigación que, ahora, no me permite dar un cierre o una conclusión. Sí que hay como una energía que es todo el castillo, que es como un guardiano, un egregor muy fuerte. Esa presencia del niño. Un lugar con mucha actividad y que corresponde a un centro energético elegido por Piri. ¿Henry? Sí, a mí, básicamente, lo que noté fueron sensaciones, ¿no? Que son subjetivas y esas sensaciones se dividen bastante en lo que fue el Cerro del Toro. El Cerro del Toro me desgastó energéticamente, me hizo sentir como muy, muy, muy cansado. Y hasta hostil, lo que sentía alrededor. Mientras que acá en el Castillo era una energía, a mí, me resultó mucho más amigable. Era como una energía casi que doméstica. Esa fue la sensación que me quedó. Yo me quedo, fundamentalmente, con la parte del Cerro del Toro, que desde el punto de vista que es lo que me parece que puedo hablar más de lo que es objetivo, este fue muy contundente. Y acá también con varias capturas en varios de los equipos que utilizamos. Y todo aquello que, como muchas veces y siempre hablamos, todavía no sabemos porque no hemos revisado el material. Lo otro, como dice Henry, es muy subjetivo y siempre me quedó, como hablábamos un poco fuera de cámara, esa sensación de que quizás había como una imagen externa en el lugar de bonomía o de calma, pero con un trasfondo un poco diferente. Pero eso, obviamente, es subjetivo. Hay que revisar todo el material. Vamos a ver qué es lo que todavía no vimos ni escuchamos. Pero nos vamos con estas sensaciones de aquí, del Castillo de Piria. Durante toda la historia de la ciudad de Piriápolis, estuvo muy presente el misterio y el esoterismo. Esto se vio reflejado también en esta investigación con el equipo completo de rastros. ¿Alguien contestó hola? Se prendió sola la luz. ¿Se prendió sola la luz? Esta zona se ve como la figura de un niño. Esta ciudad nos hizo sentir fuertes experiencias. ¿Qué sentiste? Como un quejido de un niño. ¡Ahí está! ¡Mirán! Ahí está. ¿Está ahí? ¿Lo ven? Sí. Y nos dejó claro. Que siempre que volvamos, vamos a seguir descubriendo nuevos misterios. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.